Muy buenas tardes, las turbulencias helenas no solamente se ceban con los principales selectivos europeos, también al otro lado del Atlántico amanece Wall Street con caídas. El Dow Jones está dejando pocos minutos después de comenzar las contrataciones un 0,24%, está en los 13.008 puntos. El SP500 en las 1.369 unidades casi plano está con caídas del 0,04% y en el caso del tecnológico el Nasdaq un 0,75% abajo en los 2.935 puntos. Si nos fijamos en los valores que están tirando del selectivo del Dow Jones hacia arriba un 0,24% suma a AT&T y Walt Disney un 0,18%. Estas son las subidas, el resto la mayoría en negativo capitaneados por el descenso de Home Depot con un 2,39% y un 2,04% en el caso de Cisco System.